Los políticos en un minuto. Por una extraña razón, Capufe no tiene el proyecto de la modificación del trazo en el tramo Los Chorros, que supuestamente ya había validado la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Resulta que dicho proyecto no está concluido, no hay un monto del costo de la obra y menos un tiempo para ejecutarlo. Taxistas de Saltillo afiliados a la Croc insisten en que la autoridad municipal les autorice en sus taxímetros un ajuste a las tarifas del banderazo y de kilometraje recortido, cuando mejor deberían dejar de afectar a los usuarios nocturnos, a quienes imponen cobros según les plazca, apagando sus taxímetros. La alcaldesa de Zaragoza, Laura Galindo, debe asegurar que los contratistas que realizan obras a cargo de la empresa Constellation Brand cumplan con la remodelación adecuada en la línea de agua de esa ciudad debido a que existen versiones de que la están haciendo a la y se va, lo que puede generar un problema mayor en el corto plazo. En la ciudad fronteriza de Acuña, el alcalde morenista Emilio de Hoyos todavía no sabe dónde colocar a más de 40 mil vehículos que, a partir de la próxima semana, podrían acudir para dar inicio al proceso de regularización. ¿Ayuda del gobierno federal? Que va, ni porque son del mismo partido.